Música Culer del mundo, bienvenidos al show en este lunes de Leo Messi, de Cundé que melón que abrimos el otro día en el clásico TV TV para Latam con Vero Grunati a ver, la secuencia fue la siguiente yo le consulté a Vero bueno, ya saben, periodista muy cercana a Leo Messi compatriota, amiga que pasaba con Leo si veía alguna posibilidad de que Leo vuelva al Barça como jugador lejos de descartarme esa posibilidad Brunati me dijo Leo tiene ganas, ese es su deseo y también Jorge está por la labor pum, bomba en el clásico TV al día siguiente aparece Laporta y declara que la historia con Leo Messi no debería terminar así que él quiere otro fin y que se siente en deuda con Leo Messi viernes en el clásico TV sábado Laporta en declaraciones y el domingo coronando aparece el diario Sport diciendo que Xavi pediría el fichaje de Leo Messi de cara al verano del 2023 a ver está todo Can Barça convulsionado más allá de lo de Koundé que ahora nos metemos en Koundé ¿cuándo va a jugar en el Barça? ¿tienen alguna duda culers de que Koundé va a ser jugador del Barça? pero ahora nos metemos déjenme seguir un rato más con Leo entonces se abrió este melón en el clásico con Vero yo también comenté lo de Xavi ahí puse el video lo colgué que a mí inputs que me llegaban informaciones me advertían que Xavi no solo tenía línea directa con Messi ustedes recuerden el cumpleaños de Xavi en Barcelona lo festejó con Leo Messi fue Leo apareció ahí en el mismo restaurante y estuvieron festejando juntos el cumpleaños sino que también Xavi y lo conté el otro día en el clásico TV Xavi quiere a Leo de vuelta en el Barça esas fueron mis palabras de cara a la próxima temporada no solo para que se despida de la afición del Barça bañado en cariño que lo ovacionen que le rindan el tributo que Leo se merece sino porque lo considera todavía un jugador que le puede brindar muchas soluciones a su equipo esto es lo que piensa Xavi y yo también lo conté aquí aquí en el Sergio González yo hago a través del clásico TV pero va después aparece alguno que habla de Brunatti nada más y que no me menciona no pasa nada las cosas son así nos conocemos todos pero a ver chicos de verdad les digo de verdad esto es una bomba por más que uno tenga que proyectarla hasta el 2023 es una bomba hay que ver cómo termina la historia yo recién les decía a unos amigos no hago futurología no soy ilusionista pero por ende no puedo garantizar nada tampoco puedo descartar nada pero Vero me mandó un mensaje público en Twitter diciéndome Sergio esta historia continúa porque el Barça iniciaría gestiones para recuperar a Leo Messi de cara a la próxima temporada otra bomba más Brunatti redobla la apuesta y vamos a ver como sigue este culebrón regreso de Leo Messi a su casa al FC Barcelona donde nunca debió haberse marchado pero bueno es un capítulo a capítulo tengan paciencia yo no descarto ningún escenario pero evidentemente algo ha pasado ya les conté la secuencia viernes el clásico TV un servidor con Vero Brunatti sábado Laporta declarando lo que declaró Domingo Sport diciendo que Xavi quiere fichar a Messi y de cara a la próxima temporada a confesión de parte dice el refrán paramos la pelota los invito a suscribirse al canal a darle like a los vídeos a sumarse como miembros y activar las notificaciones blaura nada hacemos ruido nos levantan de todos lados aunque algunos hacen los tontos pero nos levantan hoy a propósito voy a salir en el podcast de Olé que conducen Emiliano Pinzoni y Vero Brunatti me pidieron que participe por el tema de Leo Messi les agradezco de corazón ya tendrán mi aporte a ver a ver tema Cundé para mí Cundé yo no los quiero ilusionar demasiado pero ya Cundé está todo cerrado chicos fue clave lo que hizo Xavi con Cundé le dijo vete al stage del Sevilla lo subió ahí junto a Alemán y de pre para el autobús y eso ya puso de mal humor a la gente del Chelsea enfado brutal y bueno frenó o paralizó el acuerdo que tenía la Sevilla con el Chelsea es cuestión de horas me dicen a mí ahora ya sigue oficialmente vieron que apareció ahí la camiseta de Cundé la tienda del Barça y después la quitaron a ver como siempre me gusta decir a mí todos los caminos de Cundé conducen al Camnou y será un fichajazo para el Barça de verdad les digo Laporta Alemán y Xavi la santísima trinidad blaugrana siguen sorprendiendo nadie tenía pensado este mercado en clave Barça si bien uno se hacía ilusiones y decía bueno puede llegar Lewandowski puede llegar pero ya Rafinha Lewandowski Cundé al caer media hora Christensen que 100 ya es otro Barça es un Barça recargado me dicen de Cundé que es cuestión de horas me dicen de Cundé que sería 50 más 10 en variable finalmente lo que el Barça abonaría al Sevilla el precio de traspaso por el jugador Cundé ya rechazó al Chelsea él solo piensa en jugar en el Barça algo parecido a lo que ocurrió con Rafinha con Lewandowski y después chicos chicas les cuento todos quieren jugar se mueren por jugar en el Barça todos no le crean a las cavernas que le quieren bajar el precio al Barça Tony como estas Tony Fraiza que tal así que nadie iba a jugar en el Barça ni Cundé ni Lewandowski ni Rafinha ibas a jugar vos en el Barça con tus amigos Eduardo Roselista chicos ya están fichados chicas el Barça está armando una plantilla de lujo después muchos dirán Xavi ya no tiene excusas pero bueno esa es otra historia es el debate la polémica que se viene que el Barça va a tener que ganar todo con esta plantilla que le armó la porta compañía vamos a esperar no se vuelvan locos pero bueno Marcos Alonso y Apilicueta y bueno a ver Aspi tenía todo cerrado con Xavi pero bueno ahora con esta declaración así de guerra entre comillas empiezan a peligrar estos fichajes vamos a ver vamos a ver yo les hablé de Caio Enrique que lo representa Deco como lateral izquierdo Valde está rindiendo muy bien vamos a esperar pero horas calientes en Can Barça Alcalo de Cundé la bomba Messi que activamos en el clásico TV con Vero Drunati que ahora explotó por todos lados en Clave 2023 no se confundan no ahora Clave 2023 y vamos a ver cómo sigue el mercado culer porque la santísima trinidad del Barça Laporta Alemania y Xavi seguramente nos seguirá sorprendiendo tema Frenkie de Jong aceptaría Frenkie informó Gerard Romero bajarse el salario un 35 un 40% bueno en ese caso se abriría otro escenario con Frenkie tal vez se termine quedando en el Barça el libero centrocampista central neerlandés porque ahora Xavi lo pone en la saga yo creo que es un jugador recuperable pero es importante que se baje el salario que es altísimo Frenkie de Jong pero bueno todas son sonrisas en Camp Barça culer del mundo un escenario distinto un cambio de humor hay una plantilla de lujo hay un entrenador de nivel hay directivos que están haciendo las cosas bien y hay que tener paciencia pero la ilusión no se la quita nadie a los culer del mundo les dejo el abrazo de gol de cada partido del Barça la Rafinha que jugador Rafinha que fichaje Rafinha culer y nos estamos reencontrando a cada momento en cada partido del Barça cada vez que el Barça esté ahí con información salgo a la cancha metemos el vídeo y lo comentamos con ustedes gracias por las devoluciones gracias por los comentarios ahora sí abrazo de gol culer del mundo gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video